El periodismo de Nicaragua vivió un feroz ataque en 2021, cuando se registraron arrestos ilegales, juicios, agresiones físicas y campañas de descrédito contra los profesionales de prensa, sostuvo este miércoles el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, organización de carácter no gubernamental. El 2021 fue un año en el que el periodismo vivió un feroz ataque, identificamos siete tipos de represiones que atentan contra la integridad física y psicológica del periodismo y nueve tipos de represiones que criminalizan y judicializan al periodismo, indicó el colectivo en un informe. El documento señaló que los periodistas independientes sufrieron, sobre todo, agresiones físicas, las cuales también se han extendido a sus familiares, discursos de odio dirigidos por funcionarios públicos y campañas de descrédito o desprestigio. Los periodistas también sufrieron criminalización y judicialización, daño patrimonial, violaciones a la libre movilización, circulación y residencia, obstáculos para el ejercicio periodístico, persecución fiscal y aduanera, desplazamiento forzado, entre otras acciones según el colectivo. A lo anterior se sumaron amenazas de investigación, aplicación de la ley de ciberdelitos, interrogatorios intensivos, repetitivos e intimidatorios, generalmente realizados por el Ministerio Público, privación arbitraria de la libertad y fabricación de expedientes judiciales incriminatorios. En 2021 el número de periodistas que enfrentaron juicios ascendió a 6, de acuerdo con el estudio Ley Mordaza en aplicación. La ONG sostuvo que la aplicación arbitraria de la ley de agentes extranjeros causó el cierre de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuya directora, la periodista Cristiana Chamorro, fue detenida tras anunciar su interés en competir por la presidencia con el mandatario Daniel Ortega, que fue reelegido en noviembre en unos comicios muy criticados por una parte de la comunidad internacional. Otros periodistas arrestados fueron Miguel Mora, también aspirante presidencial, Miguel Mendoza, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, el estudiante Lester Alemán, y el gerente de la prensa, Juan Lorenzo Olman, cuyas instalaciones fueron confiscadas por la Policía Nacional. En el caso contra Cristiana Chamorro, 57 de las 158 personas entrevistadas eran periodistas, señaló el informe. Como resultado, más de 70 periodistas y personal de medios de comunicación experimentaron un desplazamiento forzado, indicó el colectivo. Desde 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que, solamente en ese año, dejó al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, mientras que, desde entonces, el número de exiliados superó las 200.000 personas, según datos la organización nicaragüenses en el mundo. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!